Y ahora, los clásicos en la historia. Enero 29, en 1595, en Londres, se estrena la tragedia Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare. Para 1972, el álbum Concierto por Bangladesh, donde George Harrelson invitó a Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston, Eric Clapton, Ravi Shankar, miembros de Bad Finger y varios amigos más a tocar a beneficio de este país, afectado por la guerra y la pobreza. En 1979, Brenda Spencer, una joven de 16 años, asesina a dos personas y deja heridas a nueve más, después de disparar un rifle calibre .22 con mira telescópica desde una ventana de su casa. Cuando fue detenida, se le preguntó por qué hizo este crimen, y su respuesta fue, no me gustan los lunes. Frase que inspiró la canción I Don't Like Mondays, de The Bontown Rats. En 1983, el grupo australiano Men At Work llega al número uno en los charts británicos y americanos simultáneamente con el sencillo Down Under, del álbum Business As Usual. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM Conectamos cada opción de lasnieras que se inclua en el Vision Connorírez y�robi.